Buenas, aquí estamos de nuevo para subir algún vídeo de monedillas, ya sabéis que es a lo que nos dedicamos. Os voy a enseñar unas cosillas que tengo por aquí que compré a Capricho. Básicamente porque me gustaban, sinceramente, porque no suelo comprar cosas que se estén hechas fuera de casa y demás, pero bueno, estas me gustaron y las tenía entre ceja y ceja, y bueno, hay que traerlas que valen la pena. Esto que os muestro es una edición que conmemora, como visteis en la caja, 1812. Como podéis ver, aquí lo que dice es la guerra de 1812 entre Napoleón y Kutuzov, general, comandante, creo, ruso. No sé si contaros un poco la historia, sinceramente, porque bueno, a mí la historia también me gusta, me gusta, por eso compré estas monedas, la verdad. Sinceramente, me gustan los personajes, os voy enseñando mientras, como podéis ver aquí el COAL, el certificado de autenticidad. Ya sabéis, una pausita para quien quiera leerlo en detalle y vais viendo un poco las condiciones de la pieza, que os las voy a comentar aquí un poco, ahora que paramos aquí un segundo. Son dos onzas, cada una de las piezas, son dos piezas, es decir, cuatro onzas en conjunto total, con un diámetro de 50 milímetros, un acabado envejecido, y son del año 2012, es una tirada de 500 unidades, que viene, como podéis ver, producida por Panam para un productor en concreto y vienen certificadas y con número de serie. Básicamente, como podéis ver, es una tirada bastante corta y unas piezas bastante bonitas. Bueno, os cuento un poco la historia de Kutuzov y, si queréis, así rápidamente, mientras que vemos, os voy a ir enseñando las dos monedas. Enverso y reverso, mientras que os comento esto. El año 1812 está marcado por la invasión de Rusia desde 1810, creo, que entraron a finales de 1810, 11 y 12, creo recordar. Me falla un poco la memoria, no sé si 1811 o 1810 fue cuando empezó la reyerta, pero bueno, el caso es que en 1812, Napoleón, que les vendió una soberana pariza a los rusos, las cosas son como son, y su ejército llegaron a Moscú, literalmente. Llegaron en torno a agosto y estuvieron hasta septiembre. Momento en el cual, pues, con las tropas que tenía era muy complicado permanecer en Moscú, porque alimentar tamaña cantidad de hombres cuando no existía ni latas ni nada parecido para decir, bueno, vamos a mantenernos aquí un tiempo, más que los propios caballos que llevaban, como siempre, y los que encontraban por el camino, pues era un poco complicado. Y, bueno, pues decidieron retirarse, pero decidieron retirarse tarde. El general, bueno, comandante, creo, Kutuzov, ese, emprendió lo que, después de llevarse una soberana paliza, quedarse casi sin recursos, emprendió lo que es una guerra de guerrillas. Mermando la retirada, especialmente en alimentación, aquí tenemos de nuevo ambos al revés, primero con la cara de Kutuzov y de fondo Napoleón. Como podéis ver, acaba envejecido, los 5 dólares de valor facial y de 2012. Bueno, como os decía, pues Kutuzov lo que se dedicó a hacer fue una guerra de guerrillas y mermar el ejército ruso, que, como no encontraba alimento y con pastos completamente ya congelados, lo que tienen que hacer era comerse sus propios caballos, lo cual todavía mermaba más su ejército, porque caminar a pie en un terreno como el soviético, pues significa perder dedos de los pies, amputaciones, hipotermia y más ejército dañado. Hasta el punto de que, literalmente, mermó muchísimo el ejército de Napoleón y eso le llevó, al final, a acabar preso en Santa Elena. Perdiendo lo que perdió en Rusia, de su ejército y, bueno, el resto de la historia, pues bueno, ya podéis leerla aparte. Simplemente deciros que Kutuzov no fue el primer general o comandante que se enfrentó a Napoleón, sino que era el segundo, porque el primero fue relevado por inútil, por la paliza soberana que se llevó de Napoleón. Sinceramente, esa sí. Y Kutuzov también se la llevó. Lo único que cambió el signo de la guerra fue el mal tiempo. Sinceramente, las condiciones meteorológicas. Y esto es un poco la historia de estos dos señores y por lo que me encantan estas monedas y, como os digo, pues me encanta un poco conocer la historia a través también de las monedas y así legárselo a mis hijas y que tengan un poco también de interés por la historia a través de las monedas. Bueno, espero que os hayan gustado las piezas. La historia, bueno, cada uno le gusta más o menos. Pronto os traigo algunas cosillas más raras de estas cosas que voy cogiendo por ahí que me gustan, que me llaman la atención. Venga, un saludo.